¿Es Hunter Biden inocente o culpable? Un caso que divide a la nación. ¿Es Hunter Biden víctima de un sistema judicial politizado, o es culpable de las acusaciones que enfrenta? Esta pregunta ha captado la atención de muchos, generando un debate acalorado en todo el país. Mientras el juicio se desarrolla, las implicaciones políticas y personales de este caso no pueden ser ignoradas. El martes por la mañana, el fiscal del Departamento de Justicia, Derek Hines, presentó pruebas contundentes contra Hunter Biden. Se mostraron clips del hijo del presidente leyendo su audiolibro, en el que describe sus luchas con la adicción a las sustancias. Los fiscales también presentaron fotografías y mensajes recuperados de sus dispositivos electrónicos, sugiriendo su consumo de sustancias controladas en el periodo en cuestión. Según Ines, Biden mintió en un formulario federal para adquirir un arma, lo que constituye un delito. Este desarrollo ha suscitado un fuerte interés en todo el país, con muchos preguntándose sobre el destino de Hunter Biden. La defensa de Biden argumenta que el caso no debería haber llegado a juicio, señalando que las pruebas no son suficientemente sólidas para justificar una condena. Sin embargo, los antecedentes del sistema legal sugieren que este tipo de casos, relacionados con la compra ilegal de armas, suelen terminar en condenas. La historia de Hunter Biden, incluyendo sus luchas personales y sus relaciones, se ha convertido en un elemento central del juicio, destacando la dificultad de separar la vida personal de las implicaciones legales. Desde una perspectiva republicana, la acusación contra Hunter Biden es vista como una prueba de que el sistema judicial no está siendo parcial a favor de los demócratas. La supervisión del caso por parte de David Wise, un republicano designado por Trump, refuerza esta percepción. Sin embargo, algunos republicanos en el Congreso han expresado su descontento, argumentando que el acuerdo inicial para evitar el juicio era demasiado indulgente. El caso de Hunter Biden ha generado un deseo ferviente de transparencia y justicia en la administración de la ley. La naturaleza pública de las pruebas y los procedimientos judiciales han alimentado un interés renovado en la integridad del sistema judicial estadounidense. La controversia sobre si Hunter Biden está recibiendo un trato preferencial o si está siendo tratado con la misma dureza que cualquier otro ciudadano es un tema crucial en este debate. Los cargos fiscales que Hunter enfrenta próximamente prometen ser aún más reveladores. Las acusaciones de que utilizó fondos destinados al pago de impuestos para gastos personales suntuosos, incluidos viajes y bienes de lujo, están programadas para ser examinadas en septiembre, justo antes de las elecciones presidenciales. Este juicio adicional sin duda mantendrá el caso en el centro de la atención pública y política. Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en todos los niveles de gobierno. Independientemente del resultado del juicio de Hunter Biden, es esencial que el público se mantenga informado y comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Los casos de alto perfil como este no solo afectan a los individuos involucrados, sino que también tienen implicaciones más amplias para la percepción pública de la justicia y la equidad. Si te ha parecido interesante esta noticia y quieres estar al tanto de futuras actualizaciones, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.